Este es un libro que marca para nosotros un hito importante en lo que es la parte editorial, la línea editorial de arte de esta editorial universitaria. Es muy importante porque tiene una trilogía, la trilogía es quiénes son los autores, los autores son de esta región. La otra parte es la universidad, que en realidad es la que articula a través de la editorial. Y la otra parte es el patrimonio que tenemos en Chillán, que es de la universidad. Nosotros para hacer lo más objetivo el análisis, nos basamos en un modelo teórico que crea Eduardo Meissner, junto con otros arquitectos y con apoyo de algunos teóricos, sobre cómo se puede analizar una obra artística. Este modelo puede ser aplicado a la arquitectura o a cualquier otra disciplina artística. Entonces nosotros tomamos este modelo para estructurar el libro y desde ahí partimos haciendo un análisis muy objetivo de cada una de las esculturas que alberga el museo Marta Colvin, que en este momento se ha hecho cargo de la Universidad del Bio Bio y que mantiene una buena cantidad de obras de ella en Chillán. Hay una similitud en cuanto al análisis crítico que se hace de la obra, y eso yo creo que se traduce en nuestro análisis que hacemos de la obra de la Colvin. No fue difícil en absoluto lograr un acuerdo en cuanto a la fijación de las características y ya lo que se dijo ya lo suficiente en cuanto al modelo de análisis que hemos aplicado. Creo que este modelo de análisis sirve como otros modelos, y no es el único, pero sirve para comprender o para tratar de comprender y contextualizar y definir la obra de una artista, en este caso de una artista visual. Es un gran aporte porque entendemos que no se ha hecho ningún análisis de esta naturaleza sobre la escultura tan significativa y trascendente como la de la Colvin. Y por otro lado, sentimos por los comentarios, por la cercanía de la gente, que ha generado mucha expectación, mucho agrado, no solo por el contenido, sino también por el texto como objeto. Quedó muy bien impreso, es precioso, es un libro, objeto muy lindo. La universidad se encargó de que saliera un buen texto y desde las dos miradas, como objeto artístico y como contenido, creemos que va a ser un tremendo aporte. Ha sido un trabajo magnífico con ella, y yo espero tener la oportunidad de seguir trabajando con ella en otras aventuras intelectuales. Estas son las apuestas que nosotros tenemos que hacer como universidad, de seguir fomentando la vinculación con el medio a través de una de las tantas ventanas que tenemos o puertas que tenemos para esta vinculación, que es en este caso la editorial. O sea, hago la invitación a quienes nos escuchan o nos ven por este medio a que se acerquen a nosotros y nos muestren sus proyectos. De ahí avanzamos a lo siguiente, para poder concretar cosas como esta.